¿Qué es la Reserva de Bozaguas? Noe Coleman, diputado suplente en la Asamblea Nacional por Yatama, Mayagna, del territorio Sauni Arunca, en Bozaguas. Y Hans Krüter, experto en desarrollo sostenible, trabajó durante más de ocho años en la zona de Bozaguas con el programa Más Renace de Ordenamiento Territorial, auspiciado por la Agencia de Cooperación Alemana GIZ. Buenas noches, Hans. Noe, doctor Incer, gracias por acompañarnos. Bueno, en el diagnóstico de este problema, doctor, hay una coincidencia de que hay un proceso de avance casi indetenible de la frontera agrícola, sobre todo de la ganadería extensiva que está penetrando y despalando Bozaguas, pero también hay una red de tráfico de influencias de tierras y de corrupción. ¿Tiene el Estado políticas e instrumentos para frenarlo? Yo diría que tiene instrumentos, pero requiere directamente de una voluntad política para poder detener todos esos desaciertos, destrucciones, malos manejos, irregularidades, que están destruyendo la máxima reserva de bosque húmedo tropical que es Bozaguas. En otras palabras, hay leyes, hay presencia del Estado, hay esfuerzos y denuncias de la comunidad, tanto indígena como externa, y solo basta un propósito a la vista de tanto desastre ambiental para detener todas estas acciones deleterias contra la reserva, contra Nicaragua, contra el futuro de este país. ¿Quiénes son los colonos, Noé? En este reportaje que se hizo un gran esfuerzo por recorrer distintos puntos de la reserva, se muestra la destrucción, pero no tuvimos el tiempo y la oportunidad de poder también retratar quiénes son estas personas a quienes llaman invasores o colonos. Algunos dicen que son gente pobre, que llegan por necesidad, otros dicen que llegan por negocio como instrumento de otras personas. Hay colonos o campesinos recién llegados, pero hay otros que dicen que tienen más de 40 años de estar en esa zona. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle en este panel, que es vital, es importante reconocerla. Y también, a nivel del tema, es muy relevante, porque tenemos una situación, puedo decir, gramática, por la cual, de que la invasión y colonos se ha destacado como personas no indígenas, que entran ilegalmente dentro de las reservas de bosabas y territorios indígenas, y cual, pues, empujado como, se han visto como mercados económicos que generan flujos efectivos, y también, pues, a nivel profundamente de un análisis con una interpretación de los pueblos indígenas. Interpretamos que el país se ha visto como mercado nacional, y también como mercantilista, y se ha, pues, afectado totalmente porque está viendo de esa manera, y también se ha visto como parte, como escudo político. ¿Eso qué significa escudo político? Significa que en los comicios electorales, tanto municipal, regional y nacional, se comprometen. Se comprometen que los invasores que entran, dejar legalizado a través de cambios de votos. Entonces... ¿Para qué partido político hacen eso? Todos los partidos, ¿no? Los partidos prácticamente en la reserva de lo que los municipios, por el momento, está el gobierno actual, ¿no? El gobierno frentizandinista. Y todos los, pues, que han gobernado, pues, se han prestado, pues, en ese negocio, ¿no? A cambio de votos y dejar, pues, acreditados a los invasores. Algunas personas han señalado incluso a Yatama y autoridades de Yatama de participar de esas prácticas. ¿Eso es cierto? Eso son... No vamos a decir directamente que Yatama, pues, compromete eso, sino que los partidos políticos, hace como desde el 98, vino practicando esa parte como dejar acreditado, y ahora que tenemos grandes consecuencias, ya se legalizan como comunidad mestiza. Entonces, ya tienen... Aportan en los planes municipales, que ya, pues, entran como comunidades mestizas. Entonces, ahí prácticamente el gobierno legitima. ¿Se puede, Hans, diferenciar o medir cuál es el impacto de lo que podríamos llamar invasiones, que son el resultado de ese crecimiento de frontera agrícola, otras que pueden estar más orientadas a la parte de negocio, que decía Noé, y otras de carácter político, o están entremezcladas las tres? Bueno, nuestro estudio que hemos ejecutado en el año 2012, se ha demostrado que es una red compleja de intereses políticos, económicos, sociales, que domina esta situación allá, y una ausencia, a veces, de las instituciones del Estado para realmente hacer valer las leyes, las leyes ambientales, la ley indígena, la ley especial, y es una fuerte presión económica sobre esta zona. También este estudio demostró que Ciuna, todo este triángulo minero en Molucucú, ahora es el cranero, básicamente, de Nicaragua. Se saca cosecha importante de frijol, maíz, buena producción, se saca casi el 13% de la leche producida del país, de esta zona. Por ende, hay muchos intereses que, digamos, paralizan un poco el deseo de actuar tanto los políticos como de otros niveles del gobierno. A pesar de que este actual gobierno ha hecho y ha tomado bastante importantes pasos para respaldar la legislación indígena, para titular las tierras indígenas, se ha acelerado el proceso de titulación, se ha creado el batallón ecológico, a pesar de esos esfuerzos todavía, faltan esfuerzos más decididos para realmente actuar en el terreno. Me parece que a veces lo que está deseado a nivel del gobierno central no se traslada de esta forma en el terreno. Por ejemplo, el ejército con su batallón ecológico podría intervenir de forma mucho más decidida contra nuevos colonos que hace poco entran en la zona. A pesar de que con toda su fuerza institucional no actúan, no desalojan, no desmovilizan estos nuevos colonos. Vamos a hablar más adelante del tema de la titulación y del saneamiento de tierra. Doctor, usted es uno de los promotores de la creación de esta institucionalidad, de estas leyes, de las reservas y particularmente de Bozaguas a inicios de los años 90. El estudio de la GIZ que coordinó Marcial López habla de una crisis de gobernabilidad en Bozaguas. Es decir, hay una secretaría técnica que debe coordinar acciones de las distintas instituciones estatales, pero dice que es inoperante y señala que la presencia de Marena es prácticamente nula y hubo el Ministerio de Agricultura y Forestal que no tienen coordinación. Usted decía voluntad política. ¿Cómo debe traducirse? Bueno, el problema es que hay toda una confusión en cuanto a la injerencia de las diversas entidades del Estado que de alguna manera tienen jurisdicción sobre las acciones que se llevan a cabo en Bozaguas. No existe una coordinación de acciones que garanticen la conservación y manejo sostenible de esos recursos y la sobrevivencia de esa cultura tan importante como es la cultura mayana. existen demasiada dispersión de autoridades a veces en situaciones conflictivas acerca de el quehacer dentro del plan de acción pongámoslo así de la reserva. Yo sugerí en un tiempo la necesidad de crear una unidad autónoma con sus propias capacidades recursos personal y con las relaciones necesarias con las autoridades tanto municipales regionales y nacionales pero que hubiese una dirección un propósito ¿A quién le tocaría liderar eso? Esa es una decisión presidencial. Habría que crear esa figura la creación de una autonomía en cuanto al manejo ambiental en cuanto a la protección y conservación de los recursos naturales y en cuanto al reconocimiento a los derechos legítimos que las comunidades indígenas ahí asentadas tienen en términos de su devenir histórico en términos de su utilidad histórica de todos esos recursos y esto también tiene otro sentido no se valora el impacto ambiental en cuanto al daño de perder una zona que tiene una altísima biodiversidad que es parte de todo un encadenamiento regional del corredor mesoamericano de que tiene especies propias de esa zona y sobre todo que esa cobertura vegetal espesa densa es la que propicia la producción de agua de toda esa zona de manera tal que los caudales o afluencias de ríos unos al río grande de Batagalpa otros al río Tuma otros al río Bocay otros al río Huaspuc otros al río Coco tienen su origen en la presencia de ese bosque ¿Cómo se vive desde las comunidades indígenas desde los gobiernos territoriales indígenas esta crisis de liderazgo de autoridad para imponer en este caso que sea la aplicación de las leyes o de lo que sea orientado para el manejo de las reservas? Bueno en primer lugar como una perspectiva indígena que vemos que parte de las indígenas es ingerente en cuanto a la reserva natural por naturaleza y también pues hay una estructura sociales donde tienen sus normas tienen sus instituciones bien organizadas bien representativas que se puede hacer control interno y social pero aquí lo que no se ha podido propiciar es debido a que el estado como tal las instituciones no le está reconociendo el esfuerzo que hacen los gobiernos territoriales en causa de esta figura que es legítima como se opera y de lo que pues tiene la legitimidad por lo tanto pues de que a nivel de los refuerzos complementarios que hacen los gobiernos territoriales no basta con eso aquí necesita tejer redes institucionales tanto estado tanto cooperación para que pueda empujar para que pueda resolver como esta situación porque ya sabe de que se ha visto como se han destacado como este tipo clases problemas como problemas étnicos se han destacado que es un problema de los indígenas pero esta situación no es problema indígena esta situación es problema nacional que no le ha reconocido totalmente de acuerdo a los usos y costumbres como se viene manejando desde esa perspectiva nacional se habla mucho de ganaderos de frijoleros de crecimiento de frontera agrícola hay incidencia en este problema de sector empresarial de empresas algunas personas han señalado por ejemplo la actividad de Alba Forestal el procurador ambiental decía presentenme pruebas cuál es la visión que tienen ustedes de acuerdo a su experiencia es decir hay empresas forestales que inciden en este problema o estamos hablando principalmente de pequeños o medianos ganaderos bueno personalmente yo no puedo levantar aquí una denuncia contra Alba Forestal porque en el ámbito donde nosotros trabajamos eso fue Mayangas Unibas Mayangas Unias no hemos podido realmente establecer este vínculo con esas empresas madreras mucho menos con Alba Forestal a nosotros parecía observando en el campo el avance de la frontera agrícola que la importancia más grande era la tierra y la ocupación de la tierra y la madera en menos escala porque si no fuera así no hubiéramos descubierto mucha madera quemada entonces el proceso que nosotros hemos observado fue que la primera entrada eran grupos de trabajadores hasta 60 trabajadores que socolaron el bosque y posteriormente lo quemaron y en diferentes puntos del límite de estas zonas descubrimos árboles donde fue marcado el número de hectáreas y los dueños o los compradores previstos para tal lotes y estos rumbos que hemos descubierto eran tomados con GPS y con brújula es decir eso fue dirigido y fue no fue por alguien pobre sino bien fue un grupo económico poderoso que ha podido pagar trabajadores 60 trabajadores por dos o tres meses en el campo entonces eso señala que hay grupos económicos que están atrás de todo este avance de la frontera agrícola y no necesariamente es la pobreza que destruye el bosque aguas eso hemos descubierto a través de nuestros trabajos de campo diagnósticos que antes se decía es el corte ilegal de madera es la pobreza los pobres campesinos que avanzan y nos sorprendió descubrir en el campo que no es así el mayor gran daño hacen traficantes de tierra que ocupan a un solo mil dos mil manzanas lo lotifican y van a ir en búsqueda de compradores en otras partes del país y aunque como se revela en este reportaje se han tomado algunas acciones han sido sancionados el registrador de Bill Wee algunos abogados y notarios pero realmente aquí estamos hablando de un ejército de traficantes de tierra de notarios y la actividad de la procuraduría o del poder judicial es completamente muy reducida en relación a la envergadura del problema doctor hay ineficiencia hay complicidad hay corrupción todo lo cual requiere un desmantelamiento total de esa estructura dañina que está acabando con vos aguas el procurador ambiental decía que no es una mafia lo que está actuando ahí sino que son responsabilidades individuales como hablando de una especie como de dispersión donde hay muchos responsables pero no hay nada verdaderamente organizado detrás de eso una de las justificaciones oficiales pueden haber casos así misceláneos de personas que han llegado a invadir la zona a socolar a quemar el bosque a reutilizar el suelo para agricultura que ahí no es apropiado o para especular sobre el terreno supuestamente limpio para poderlo vender pero también hay grupos de digamos de impacto económico grande que realmente están promoviendo por todos los costados de vos aguas que se lleven a cabo estas acciones hay que redondear eso porque hay gente en ese sentido incluyendo pues la incursión de hondureños que se están pasando de este lado del río Coco a comprar tierra entonces como que se ha perdido el concepto de que vos aguas es un proyecto de interés nacional que involucra la retención de una soberanía sobre unos recursos que pertenecen a Nicaragua y que obviamente pertenecen también a los nicaragüenses que dentro de 10 20 o 50 años van a tener que beneficiarse de ello la titulación de los territorios indígenas ha sido reconocido nacional e internacionalmente como uno de los avances más importantes de Nicaragua se inició este proceso en gobiernos anteriores y ha sido acelerado por el gobierno actual en los últimos años ahora algunos de esos territorios están invadidos existen colonos se habla de llevar a cabo un proceso de saneamiento e incluso de reformar la ley y establecer algunos mecanismos de cohabitación que piensan las comunidades indígenas como se resuelve el problema de los territorios ya invadidos y que alternativas existen realmente los gobiernos territoriales con su esa parte de lo que se habla tanto de la autonomía para poder fortalecer la autonomía se necesita dar la base como una columna vertebral a los gobiernos territoriales la facultad para que ellos hagan competencias pero de acuerdo al marco del saneamiento de la ley 445 ya saben que trae cinco etapas de las cinco etapas que no se cumple todavía no ha dejado de titular porque al titular tiene que haber la última etapa que es el parte del saneamiento que es significado al ordenamiento territorial el saneamiento es el ordenamiento territorial que debe pues parte debemos de fortalecer el ordenamiento a nivel de los gobiernos territoriales se ha visto pues que los gobiernos territoriales ya tienen sus planes planes y acciones como prevenir pero lo que aquí lo que pasa es que el gobierno no se ha apoyado directamente a los gobiernos territoriales se ha olvidado y que no hay acciones parte económica ni técnica ni monitoreo entonces simplemente le han dejado a ellos entonces se han visto como como que situaciones de los pueblos indígenas por eso de que pues las instituciones siempre de los gobiernos territoriales indígenas se ha dicho que todas las instituciones del estado están inactivos y no se ha funcionado con las leyes que nosotros tenemos ricas leyes que para poder parar este tipo de invasiones y colonos que entran en la reserva de bolsa base pero lo que se ha pasado es que las instituciones están inactos inactos que no funciona no está rígido a nivel institucional como debe de funcionar no decía este no es un problema solo de las comunidades indígenas se ha señalado como otro de los avances positivos la existencia y el papel del batallón ecológico puede el batallón ecológico del ejército resolver este problema doctor tiene la entera facultad y yo diría el apoyo de todos aquellos que pensamos que tenemos que defender Nicaragua en esos aspectos lo que hace falta es realmente te